Verga, vale, en el episodio de hoy nos quedamos con esta flor de porquería Que no, no, es increíble, no se puede jugar, no se puede pasar, no, no es muy difícil Marico, es muy difícil porque el patrón no tiene sentido Mejor sigo Y no me piensen, que no voy a cortar, no jodas ¿Me entiendes? Ese es estúpido, es huevón Que estúpido juego Ya de su madre, huevón Tengo que estar atento a todo A todas las flores A su cara, antes que me salga así como huevón Verga, dale, que jejo No, 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 no ¡Estás listo! ¡Ojalá una flor carnívora la haya reventado la cara con un mordisco, huevón! En la vida real, ojalá se haya caído un pantano al que creó esta flor de porquería, huevón Y se haya asfixiado ahí, que ha explotado dentro de la mierda ¿Qué coño de su madre, huevón? ¿Qué es eso, huevón? ¿Quién ha creado esta vaca? ¡Satanás ha creado esto! ¿Qué es esto? ¡Qué coño estúpido! ¡No tiene sentido nada! ¡Qué coherencia mental! ¿Qué creo esto? ¡Está en un manicomio, huevón! ¡Un loquero! ¡Mierda, galera! ¡No puedo esquivar eso! ¡No puedo esquivar eso! ¡No puedo esquivar eso! ¡No puedo esquivar eso! ¡Gracias! No hay ma... No hay ma... ¡¡Me宜 Agarrenlo, vivo! coño de su puta madre no puedo activar todo esto a ver ustedes diganme a que plataforma iba a ir ahí si las dos de la derecha tienen la planta que me ataca y en la última que fui tenía la porquería que me tiró por la boca a donde verga voy voy a volar huevón no se puede marico no se puede una cosa es difícil y otra cosa es imposible no se puede porque no hay patrón me entiendes es así de simple chana juana no joda jorobe la paciencia ya las bolas las tengo bien hinchadas como esfera del dragón coño se lajeo de por las de pero que juego para más porquería cuando me animé a jugar esta mierda ay 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 adatz si si que des des Pero recién estamos empezando el juego y mira la porquería que me mandan de dificultad de porquería No jodas para el final que tendré huevón Que me va a atacar el aire al final ¡Púdrete del infierno, Satanás! ¡Berga, dale! ¡No puedo! ¡No! ¡Muere de una vez, huevona! ¡Hoy temblado tanta vida! ¡Diablo de mierda, Lucifer, aléjate de mí! ¡Dios mío, santísimo, huevón! ¡Bendíceme, por favor, amiga! ¡Verga, dale! ¡No ceró en la pasión! ¡Ahoro! ¡El coño de su madre! ¡El coño de la verga! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Déjame tomar agua, espérate! ¡Verga, vale! ¡Verga, yo quiero estar tranquilo! ¡Yo quiero estar relajado! ¡Narrando bonito, verga! ¡Me sale una planta de esta magnitud de dificultad de porquería que se maneja, verga! ¡Verga! ¡Coño, vale! ¡Otro contrato de alma firmado por el rey dado! ¡Verga, coño! ¡Ay, Dios mío, déjame un rato! No, pero el juego está fácil, en realidad, sí. Sino que solamente hay que tener patrón. Aunque este último jefe, como que el patrón no tenía. No, está mal hecho este último jefe. El patrón no tenía patrón. Se hicieron cuenta en la última parte. Les di un ejemplo muy claro. Tenía tres plataformas para saltar. Y las tres estaban ocupadas por objetos los cuales me iban a quitar vida. O sea, no podía volar. Ya, así es simple. Así que bueno. Bien, voy a simplemente inspeccionar que hay acá antes de cortarlo. ¿Qué es esto? The Dye House. La Casa de la Muerte. Bueno, no creo que sea la muerte. Parece un dado, ¿no? Pero bueno, está en literal. A ver. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sataná! Bien. Ya. Yo lo dejo acá. Y nos vemos en el próximo episodio en la Casa de la Muerte. O del dado, como lo quieran llamar. Más de la muerte que del dado. Porque de hecho va a estar bien fácil. Chicos, un like, compártelo si les gustó. Me duele mucho. Los quiero bastante. Adiós. Bye, bye. Vale, vale. No, pero ve la paciencia. Si te gustó mucho este video, recuerdo dejarle un like y suscribirte. Y me ayuda de mucho. Si deseas agregarme una red social o a un medio, encontrarás todo lo que necesites debajo en la descripción del video. Y ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón. Gracias.